Música Una de las inversiones más importantes del almacén de gas natural Castor ha sido la construcción de la planta de operaciones Ignacio Pérez en el municipio de Vinaros Esta planta es donde se regula todo el sistema de almacenamiento de gas y desde donde se controlan todos los equipos de las plataformas marinas Música Para su construcción se han empleado menos de tres años y su entrada en servicio en pruebas se produjo en abril de 2012 Música Veamos con más detalle las instalaciones de la planta Ignacio Pérez La planta dispone de un área con cuatro edificios El edificio de control de accesos El de administración El de almacén y talleres Y el edificio donde se ubica la subestación eléctrica y la sala de control del sistema de almacenamiento En este último edificio es donde se encuentran los dos generadores de emergencia así como la zona desde donde se operan remotamente todos los equipos tanto de la planta como de las plataformas marinas a través de un cable de fibra óptica La sala de control funciona las 24 horas los 365 días del año y está en conexión permanente con el centro principal de control de Enagás En el área de servicios se encuentran las instalaciones de almacenamiento de agua de servicios y protección contra incendios, de agua desmineralizada, agua sanitaria y también se dispone de un depósito de nitrógeno y de un sistema de aire de servicio e instrumentos Todas estas instalaciones intervienen de manera directa en el procesado del gas Por último, en esta zona de servicios también se encuentra una instalación de fuel gas que es un sistema de combustible para alimentar con gas natural las turbinas de los compresores y otros equipos de la planta de operaciones Para el llenado del almacén subterráneo la zona de la planta de operaciones Ignacio Pérez más importante es el área de compresión En esta zona, el gas procedente de la Red Nacional de Gasoductos pasa a la unidad de medida de Enagás donde se controla el caudal de paso y la composición del gas y a continuación se hace pasar el flujo por unos filtros de partículas para limpiar cualquier tipo de impureza a la entrada de la planta Luego se dirige la corriente hacia las dos unidades de turbocompresión que sirven para aumentar la presión del gas hasta los 100 bar que es la presión de trabajo Cada una de estas dos unidades de compresión tiene una capacidad aproximada de 4 millones de metros cúbicos diarios Como consecuencia de esta compresión, el gas se calienta por lo que es necesario enfriarlo mediante la utilización de dos aerorrefrigeradores Una vez enfriado a temperatura de trabajo el gas se envía al gasoducto que lo conduce hacia la plataforma marina donde los turbocompresores finales elevarán de nuevo la presión y el gas será inyectado al interior del almacén subterráneo situado a 1.800 metros de profundidad bajo el lecho marino Cuando el sistema gasista lo requiera el almacén será capaz de devolver a la red el gas en condiciones idóneas pero para garantizar que se cumplen los parámetros de composición y pureza requeridos por el sistema gasista es necesario tratarlo en la denominada área de endulzamiento En primer lugar, el gas procedente del almacenamiento subterráneo se hace pasar por un separador de líquidos llamado slack catcher donde se recoge cualquier líquido que pueda ser arrastrado por el gas en su periplo desde el almacenamiento A continuación, si es necesario, el gas pasa por varios procesos de extracción de CO2 mediante la utilización de filtros de membranas Si no es necesario, pasa directamente al proceso de odorización y devuelta a la red nacional a través de la unidad de medida de Enagas Un conjunto de lechos de material absorbente denominados scavengers se encargan de capturar el exceso de sulfuro de hidrógeno que pudiera contener el gas como consecuencia de su contacto con hidrocarburos en el almacenamiento subterráneo Con estos procesos denominados endulzamiento del gas se garantiza que lo que se devuelve al sistema gasista nacional cumple con todos los requisitos de composición y pureza lo que se comprueba en la estación de regulación y medida de Enagas mediante análisis cromatográfico La capacidad de extracción y tratamiento de la planta es de 25 millones de metros cúbicos al día Por último, antes de devolver el gas a la red nacional se odoriza con THT que es la sustancia química que da ese olor a gas característico La siguiente área de la planta es el área de recogida de aguas pluviales La planta de operaciones no genera en sus procesos ningún tipo de aguas residuales No obstante, el agua de lluvia puede arrastrar eventualmente pequeños residuos procedentes de las tareas de mantenimiento o de las aguas sanitarias procedentes de la presencia continua de personal en la planta La planta se ha diseñado para que todas estas aguas sean conducidas a través de una red de drenaje hasta una balsa impermeable de tormentas donde son tratadas mediante distintos procesos para que no se produzca ningún tipo de contaminación en el terreno Al lado de esta zona de efluentes se encuentra la zona de venteo El venteo es el proceso en el que en caso de emergencia o por ser necesaria la purga de instalaciones para su mantenimiento se emite gas natural de una forma segura y controlada a la atmósfera durante breves y esporádicos intervalos de tiempo Para ello, esta zona dispone de un poste de venteo de 28 metros de altura que garantiza una dispersión segura El comisionado y entrada en servicio de la planta de operaciones Ignacio Pérez ha significado el inicio de las operaciones de almacenamiento del Proyecto Castor la inversión más importante del sistema gasista nacional para asegurar el suministro y estabilizar los precios del gas natural que se consume en España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!